La Policía Nacional dio a conocer la cifra de accidentes de tránsito registrados recientemente. Ocurrieron 682 accidentes, resultaron 20 personas fallecidas y 50 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, se incrementó en 8 personas fallecidas en accidentes de tránsito. De acuerdo a las víctimas, 9 fueron conductores, 6 peatones, 5 pasajeros. Las causas de ocurrencia, 8 en estado de embriaguez, 5 imprudencia peatonal. De la misma manera, brindaron recomendaciones para evitar estos accidentes. A extremar las medidas de reducir la velocidad, a no tomar a los peatones, a usar ropa clara, no atravesar ríos, no atravesar corrientes que estén densas en las calles. Estas cifras son dadas a conocer de manera periódica para llevar un estudio minucioso del comportamiento de los accidentes en el país. Con imágenes del camarógrafo Francisco Espinosa, para Crónica TN8, Joshua Chiriboga.